¡Se te ve la zanja! ¡Ah! Hacé primero el barco y después le ponés la botella alrededor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Este platanche único! ¡Qué bebé! ¡Oh! ¿Viste? ¿Te conté la que pasó con el crucero? Con el Costa Concordia, ¿este que está acá? ¿Este, este que está acá atrás? ¿El que vendo yo? ¡Ah! El Chiatino, ¿te acordás mi amigo el Chasmino? El de Chiatino, el que te habla siempre, el Tano. Bueno. Resulta que le... ¡Wah! Le metió un viandazo. ¡No sabés lo que fue! ¡Ja, ja, ja! Y había un cura fiestero arriba. Estaba el cura... ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! Y le dice... ¡Padre! ¡Se hunde el barco! ¡Ay! ¡No se ve el cagazo del cura! Se levantó la... se repangó la... la sotana y sale, ¿viste? ¡Ta, ta, 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 ta! Y la sobrina lo deschabó. Dijo... ¡A mi tío no! Y le llamó Quilomazo porque el cura... Dice que estaba en un retiro espiritual y estaba... ¡Pumba, pumba, pumba! Dice que cuando pidieron la cena, el cura pidió un pebete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, fratacho! ¡Tengo los bebés! ¡Estaba con...! ¿Qué sé, Carlito? ¿Cómo andás? ¡Paco, Germán! ¡Paco, qué sé! ¡Paco, Germán! ¿Cómo andás, Paco? ¿Cómo crees que esté? ¿Qué me vendiste, Germán? ¿Qué te vendí? ¿Qué me vendí? Estaba en el crucero ese, hermoso, una noche divina... Ahí, pensando en vos... Pensando en vos que en el último momento no pudiste venir por la chiquita esta que se te cruzó y el pumba, pumba, no sé qué. Sí, el Costa Concordia. De golpe apagón, se clava todo, se empieza a ladear todo el mundo al agua. Manoteo una jueza que tenía al lado, nos tiramos, me dice... A esto le hacemos un buraco así mientras caíamos al agua. ¿Qué me vendiste? ¿Pero cómo que te vendí? El mejor crucero del mundo, este que está acá. El Costa Concordia. ¡Sí, ese mismo! Y estaba hablando con fratacho, boludo, escúchame. No, no, tú viste con el Capitán, si tenés la tarjeta del Capitán. Sí, sí, esto golpeaba, golpeaba el camarote del Capitanito. Y el Capitán estaba pumba, 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 pumba... Estaba atender a todo el mundo. Aparte, vos tenés que aprender, vos no sabés salir de joda. El barco ese lo encallamos a propósito. ¿Cómo que lo encallamos a propósito? Y claro, le dimos pumba a la piedra, y ahí se arma el revoloteo. ¿Y la chica qué hace? La chica está indefensa, en la cubierta. Y vos tenés que apretar atrás, y apretar, agarrás así. ¿No viste, Titán? La agarrás y le decís... ¡De esquinos de war! ¡De esquinos de war! Pumba, 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 pumba... Y te atendés 4 o 5 en la evacuación. La mujer está muy débil. Y vos... ¡Pumba, pumba, 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 pumba! ¿Y cómo querés que cojamos en un barco italiano, si somos latinos? Yo te vendí... Pero vos no sabías que ibas a hacer las piluetas. Yo te mandé con la tarjeta para que el Capitán te dijera... A las 9 y media lo encallo y todo... ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! ¡Esa era la gracia! Y encima ahora te van a dar 14 mil euros. Bueno, eso... Eso te salva de que no hable con mi amiga la jueza, que nos hicimos amigos nadando hasta la costa. Pero a la jueza también le vamos a dar. Aparte, viste cómo le evacuamos a la paralítica, loco. Dejáte de hinchar la pelota. Hicimos todo bien. Bueno, abuel, bueno, qué sé yo, pero... Vos no te adaptás a la joda, loco. 14 mil euros. Pagaste 1.360 euros para subirte a ese buque. Y te van a dar 14 mil. ¿Quién vuelve con eso? Bueno, tengo 14 viajes más para hacer con vos. Espero que uno... Espero que uno de esos viajes sea conmigo. Y que si hay riesgos, lo corramos juntos. Y no te bajes del barco. Y no te bajes del barco esta vez. ¿Pero cómo me bajes del barco? ¡Vuelvo al barco, cacho! ¡Pero escucháme! ¡No queda el Costa Mágica y el Costa Victoria para hundir! ¡Pará! ¡Si yo voy a ir en el próximo! ¡Pero este boludo! ¡Lo mando al... ¡Lo mando al que se hunde para que pumba, pumba! ¡Y me viene a reclamar! ¡Me viene a reclamar! ¿Cómo no se va a aburrir el Gil? ¿Cómo no se va a aburrir? ¡No!